Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Estamos en nuestra octava temporada. Benditos ya Dios, como ha avanzado el tiempo y como podemos decir en este momento, más de 100 programas que hemos podido compartir. Bueno, esta octava temporada es toda sobre las virtudes, pero no estamos solamente aprendiendo cosas, estamos más bien mirando qué es lo que se necesita para verdaderamente convivir. Es que tenemos que aprender a vivir con otros seres humanos y la principal escuela de vida va a ser la familia. Pero, ¿cuáles son las asignaturas dentro de eso que toca aprender? Creemos que las asignaturas principales son las virtudes. Las virtudes son aquellos comportamientos, modos de comportarse, aquellas actitudes y acciones que hacen que de una manera ágil, una manera fácil y una manera eficaz, alcancemos un bien que es útil a nosotros y útil a la sociedad. Dicho de manera más corta, una virtud es un buen hábito, buen hábito que tú tienes, que te hace bien a ti y que le hace bien a otras personas. Dentro de esas virtudes se destacan cuatro que llamamos virtudes cardinales o virtudes humanas. Se les llama humanas porque se les reconoce como importantes prácticamente en todas las culturas que conocemos y se les llama cardinales porque resulta que en latín la palabra cardo es el quicio, algo así como el cosne que sirve para que gire una puerta. Entonces, decir virtudes cardinales es como decir las virtudes que sirven de eje porque alrededor de ellas giran otra cantidad de virtudes. Se ve muy bien en el caso de la justicia. Una persona que es verdaderamente justa es aquella que cultiva justicia en las palabras y por eso va a ser sincero y va a ser ponderado y no va a difamar y no va a calumnear. Va a ser una persona que es justa en sus acciones entonces no va a robar, va a ser solidario, va a compartir con aquellos que tienen mayor necesidad y así sucesivamente. Por eso la justicia es como una virtud eje porque alrededor de ese eje van a girar una cantidad de cosas. Pero las virtudes cardinales tradicionalmente son cuatro. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Yo hoy quisiera hacer una referencia a esta cuarta, a la virtud de la templanza que es tal vez la menos mencionada. Ni siquiera sabríamos cómo decir a una persona, cómo llamar a una persona que tiene esta virtud. Le decimos, oye, tú eres templado. Propiamente, el adjetivo sería tú eres temperado. Pero ¿en qué consiste la templanza o la temperancia? ¿Qué es temperarse? Pues la templanza tiene que ver, o la temperancia, tiene que ver con la capacidad de manejar de un modo correcto todo lo que tiene que ver con el placer. Se sabe muy bien que el placer tiene un gran atractivo para el ser humano. Y si lo miramos bien, una gran cantidad de cosas malas las terminamos haciendo porque son placenteras. Por ejemplo, quizás comemos demasiado. ¿Y por qué comemos demasiado? Por el placer de la comida. Quizás bebemos demasiado. ¿Y por qué bebemos demasiado? Pues por el placer de la bebida. ¿Por qué se llega a los adulterios? ¿Por qué se llega a la infidelidad? ¿La fornicación? Por el placer. Entonces necesitamos, si queremos de veras una sociedad en donde no se cometan esos excesos, necesitamos que desde niños y desde jóvenes nos eduquemos todos en la temperancia, en la templanza. Es decir, en la capacidad de moderar esos apetitos de manera que seamos nosotros los que gobernamos nuestros apetitos y no los apetitos los que nos gobiernan a nosotros. Necesitamos mantener, por así decirlo, las riendas nosotros y no quedar simplemente sobre caballos desbocados que nos llevan a cualquier parte. Esa educación, esa autoeducación, ese dominio de sí mismo es necesario y yo creo que nunca más que en nuestra época donde hay tanta adoración, tanto culto al placer, ¿no es verdad que nos hace falta? Gracias.